Y como siempre lo esperamos este martes 19 de agosto, 5.45 de la mañana, la hora de arrancar nuestro programa. Repasaremos juntos todo lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional. Las noticias están presentes en Viva la Mañana. Clima, deportes, economía, todo lo que necesita para empezar bien su mañana. 5.45 lo estaremos esperando.